Los Mochis, Sinaloa, el candidato de la coalición Todos por México, José Antonio Mid, arribó esta noche a Los Mochis, Sinaloa, donde fue recibido por cientos de simpatizantes que le tributaron animada bienvenida, caracterizada por música de banda y porras a su favor. Mid y Mario Zamora En el Aeropuerto Internacional del Valle del Fuerte, el abanderado presidencial fue arropado por jóvenes, mujeres y los candidatos al Senado de la República por el PRI, Mario Zamora y Rosa Elena Millán. Midas llevará a cabo este domingo diversas actividades proselitistas en Los Mochis y Wasabe, donde encabezará un mítin de cierre de campaña regional. En esta nota, abanderado presidencial Los Mochis José Antonio Mid. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!